...estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por ahí, álgase tu voluntad en la tierra o en el cielo, danos hoy los hermanos de cada día, perdona nuestras esperanzas, como también nosotros nos perdonamos a nuestros pecados. No puedes caer de la respiración y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, ven a ella y gracias a Dios y a Dios conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que el Señor derrame una bendita, una propiosa bendición sobre el Padre, en el nombre del Padre, del Mundo, y del Espíritu Santo. Amén. Derrame también la bendición sobre el Espíritu Santo a la vida, sobre el Espíritu Santo a la vida, y sobre todo, sobre nosotros, para que podamos disfrutar y ser verdaderos pensamientos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!